La Universidad de Folclor Nacional ¿Qué te hice para que me pagues mal? Más que todo, todo te ofrecí No hay razón para que tú mientas así Aún así no te guardo rencor Aún así no te guardo rencor Perdónalo ese amor, Dios mío perdónalo Perdónalo por su error, Dios mío perdónalo No sabe lo que hace, espero que sea feliz A pesar que fuiste malo, te deseo lo mejor No sabe lo que hace, espero que sea feliz A pesar que fuiste malo, te deseo lo mejor Ay Dios mío, perdónalo, perdónalo por favor A pesar que me hizo daño, no le guardo rencor Corazón sincero, amor verdadero Vamos Yuseli de Mendoza En las treinta y seis cuerdas ¿Qué te hice para que me pagues mal? Más que todo, todo te ofrecí No hay razón para que tú mientas así Aún así no te guardo rencor Aún así no te guardo rencor Perdónalo ese amor, Dios mío perdónalo Perdónalo por su error, Dios mío perdónalo No sabe lo que hace, espero que sea feliz A pesar que fuiste malo, te deseo lo mejor No sabe lo que hace, espero que sea feliz A pesar que fuiste malo, te deseo lo mejor Vamos Cecilia, vamos En las buenas y en las malas Aquí estamos tus amigos Claro Jaimito Ponce Lleva, lleva, lleva Esos cuerdos, esos cuerdos Y nos vamos A Jauja, la unión Alejandrina Roque Richard Alania Vamos Eso sí Muévete, 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 muévete Muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Jauja, muévete Jauja, muévete Jauja, muévete Jauja, muévete En el centro del país Hay grandes ciudades Como la bella Estadma Jauja, muévete La incontrastra de Huancayo La heroica Chupaca Y también recordamos a los amigos de Huancabelica ¡Jauja! ¡Vamos Cecilia! ¡Dale Cecilia! ¡Dale Cecilia! ¡Eso Cecilia! ¡ Eso Cecilia! ¡Moviendo cadera, moviendo cintura! Suavecindo maní Así, así